Ah, mi teléfono. Gracias por continuar con nosotros en este su programa SOS Hoy. Antes de empezar mi entrevista de ahora, quiero decirles que por favor, todo el que pueda aportar a la causa de esta señora que acabamos de pasar el reportaje, por favor lo haga, para que así ella pueda vivir, como ella dice, lo que ella pide es poder vivir. Entonces ahora sí ya voy a mi entrevista, espero que mientras, ok, ya veo que sí que están preparándose para lo que yo necesito. Estuvimos hablando hace un rato, o estuvieron otros invitados también hablando de células madre, de lo que son cirugías y todo lo demás, pero ahora yo quiero hablar de lo que realmente es la cirugía plástica, que yo misma era una de las personas que tenía la confusión que le llamaba cirugía plástica solamente a un tipo de cirugía. Vamos a hablar de todo lo que es la cirugía plástica, quiénes sí deben hacérsela, quiénes no, los riesgos que tienen. Bueno, tengo un experto para eso. Y qué mejor que el doctor que me acompaña es Rafael Magaña. ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted por venir. Hemos durado, señores, todo el tiempo que tiene el programa. Estoy yo haciéndole preguntas al doctor fuera de entrevista, porque es un tema muy apasionante. Antes de que entremos en la parte de lo que es la cirugía, doctor, yo quiero que nos comente un poco dónde está estudiando medicina y exactamente cuál es tu especialidad. Yo tengo múltiples especialidades. Yo estudié medicina en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hice seis años de medicina. Después vine a Estados Unidos, hice siete años de cirugía general, que es un requisito para ser cirujano plástico. Durante ese tiempo aprendí a hacer varios procedimientos, incluyendo bypass, cirugía vascular, etc. Después hice dos años de terapia intensiva para quemados en New York Hospital, en Cornell. Y después de eso fui a Utah a entrenar en cirugía craneofascial, que es todo lo que tiene que ver con labio paladar hendido y también cirugía estética, que es facelifts, cosas así. Después de eso hice un año de cirugía reconstructiva de mama y estética. Y finalmente hice dos años de cirugía plástica general en MCG en Augusta, Georgia. Señores, yo me sonrío y es porque yo le pregunté de verdad, doctor, ¿a los cuántos años te se graduó? Porque tiene muchas especialidades, o sea, que es una persona totalmente capacitada para hablar todo lo que yo voy a preguntarle ahora. Gracias, sí. ¿Qué es una cirugía plástica? La palabra plástico viene del griego forma. Entonces, esta especialidad incluye lo que es la cirugía estética o cosmética, que son sinónimos, y también incluye una variedad entera de reconstrucción de extremidades, de torso, de mama, cirugía craneofascial, que es reconstrucción del esqueleto y también de la piel, cirugía microvascular, que es algo fundamental para poder reconstruir a los niveles que hacemos ahora, la mama, el abdomen, extremidades, etc. Entonces, es un tema enorme y dentro de ese tema, dentro de esas cinco subespecialidades, está la cirugía estética o cosmética, que es la que hacemos mucho y la gente conoce como cirugía plástica. En realidad, la cirugía plástica incluye todas esas partes de la cirugía. Doctor, siempre que se habla de cirugía estética, que le dice la plástica, la gente tiene muchos pros y contras. ¿Todas las demás cirugías también tienen ese mismo riesgo o solamente es la cirugía estética que es tan riesgosa? El riesgo depende de varias cosas. Una, del paciente, del estado base del paciente, qué tan sano o no sano es el paciente. La selección del paciente es importantísima. Por eso, una consulta debe de incluir no nada más el deseo del paciente de cambiar y mejorar su autoestima. Debe de incluir también el historial médico del paciente, las alergias, toda clase de preguntas que se deben de hacer antes de escoger a ese candidato y dar la mejor recomendación. No siempre la persona está lista para cirugía plástica. Hay que escoger a esa persona y esa persona tiene que entender también que lo más importante es calidad y seguridad, porque mucha gente no son candidatos. Pero eso no quiere decir que en cuestión de un tiempo no puedan ser candidatos. Pero hay veces que hay que bajar de peso. Eso le iba a preguntar. O sea, ¿quién es candidato para una cirugía estética, por ejemplo? Bueno, si es una cirugía estética como liposucción, supongamos. Yo tengo ciertos criterios. Yo conozco al paciente o al paciente, si veo que tiene ciertos riesgos de coagulación, por ejemplo, o si tiene riesgos cardíacos. Lo primero que yo hago es hablar con el doctor, el otro doctor del paciente, el internista, y asegurarme que tenemos un riesgo bajo para hacer esa cirugía. Y eso es el primer paso, la seguridad. Después, las ambiciones del paciente. Ver que estamos en el mismo canal en cuestión de qué es lo que quieren. Quieren rejuvenecer, quieren aumentar ciertas partes del cuerpo, reducir la cintura. Eso es lo que tenemos que ver en el paciente. Entonces, son varias cosas, varios pasos, pero todo se puede resumir en más o menos 40 minutos en lo que se pregunta a la persona. Se llena un cuestionario, se hace una historia física, una historia médica y examen físico. Doctor, hay personas, y lo hablábamos en la introducción, que a veces van donde un cirujano o dicen, ese cirujano estético opera a todo el mundo igual. Entonces, un cirujano estético me hizo el comentario y me dijo, no, es que las mujeres vienen a mí y me dicen, yo quiero este cuervo o yo quiero esta copa o yo quiero... Entonces, realmente, una persona como paciente puede venir y decirle, doctor, séqueme, póngame la cintura de Thalía, ponga una... O sea, ¿eso está bien o realmente se tiene que llegar a un punto medio? ¿Un cirujano puede determinar que sí el paciente me dijo? Mucho de esto es cultural y mucho de esto es lo que la gente entiende que es cirugía plástica. El cirugía plástica es que es seria, son procedimientos serios. Entonces, cuando viene el paciente, las ambiciones que tiene ese paciente, las platica con uno, yo quiero tener esta apariencia, quiero verme así y si está dentro de un rango razonable, se hace. Yo tengo ciertas preferencias en cuanto a la apariencia del paciente, hay ciertas cosas que no puedo o no debo hacer y se los platico al paciente. Pero la gran mayoría de los pacientes vienen con deseos muy, muy razonables. Entonces, si es aumento de busto, aumento de glúteos, es algo que simplemente es muy fácil de hacer y también la reducción del abdomen, de la espalda, que es el 360. Entonces, eso es muy razonable y es algo común. Entonces, si es un buen candidato el paciente o la paciente, se puede hacer eso. Algo que vemos o que lo hemos visto muy a menudo, sobre todo en las redes sociales, porque antes me imagino que también pasaba, pero ahora como las redes sociales son tan amplias, nosotros vemos muchos casos, es el problema de los biopolímeros en los glúteos. Se inyectan muchas cosas diferentes y todo lo demás. ¿Esa es la, vamos a decirle, la cirugía que puede tener una mayor complicación dentro de la estética? Sí. ¿O...? Los biopolímeros no son sustancias legales. Los biopolímeros son polímeros como silicón, de grado a veces industrial, no médico, y se inyecta en ciertas áreas. Y a algunas personas, con suerte, no les pasa nada, ¿no? Pero hay serias complicaciones potenciales, incluyendo la muerte, que pueden ocurrir con biopolímeros. Y mucho de eso tiene que ver, no nada más con las sustancias, sino la técnica con la que se inyecta. Hay veces que se inyecta de manera no deseada directamente a un vaso, y eso causa el gran problema. Entonces, mi recomendación es que si oyen esa palabra, no... Corra. Corra, no usen biopolímeros. Yo a veces acabo sacando esos biopolímeros y sustituyéndolos por una sustancia natural, que es la grasa. Pero es todo un camino para el paciente, es difícil para el paciente, entonces tengan esa cautela. Sí, porque hay muchas personas, o hay un término también muy usado ahora, que es la transferencia de grasa. Claro. Toman grasa, por ejemplo, del abdomen y se lo pueden inyectar en los glúteos, ¿no? Sí, la transferencia de grasa, llevamos muchos, muchos años haciéndolo, lo empezamos haciendo en la cara. Y lo utilizamos mucho para pacientes después de radiación, porque tiene un efecto muy benéfico sobre eso. Entonces, después evolucionó y utilizamos ahora una cosa que se llama VASER, que es ultrasonido para romper esa grasita sin matarla y podemos redistribuir esa grasa como queremos. También podemos dar, por ejemplo, un sex pack o cambiar el físico de la persona de una manera más deliberada, más calculada. Sin tener que ir a... ¿Cómo se llama? ¿Bisturí? No, bueno, estos son pequeñísimas incisiones. Sí, porque incluso la lipo... Y están escondidas las incisiones. Entonces, no es un problema, las incisiones no son un problema. Hay veces que combinamos procedimientos como el tummy tuck y liposucción. Y es un poquito más complejo, pero le explico al paciente y quedan muy contentos, quedan muy contentos con la apariencia. ¿Quién determinadamente no es candidato o candidata? Lo digo en mujer, porque aunque muchos hombres se hacen este tipo de cirugía estética, las mujeres somos las más vanidosas en ese sentido. ¿Quiénes no son candidatas? Hay un rango. Perdón que le interrumpa, porque viene la pregunta. Hay mujeres que somos plus, que somos grandes y queremos hacernos una cintura así, entonces el resto del cuerpo. O sea, ¿quién no es candidato? Le voy a decir, es una excelente pregunta porque hay un rango, hay un rango de gente. Yo empiezo con la seguridad de la persona. Si una persona tiene diabetes no controlada, no es candidata. Si tiene problemas cardíacos, no es candidata la paciente o el paciente para eso. Esas son dos cosas. Si tiene problemas de coagulación, también muy importante, porque si tienen tendencia a formar coágulos, puede ser grave. Entonces, esas son preguntas que asesoramos. Tenemos una escala de riesgo y así es como yo escojo a los pacientes. También muchos pacientes llegan queriendo hacerse nada más el abdomen, las pompas, etc. Y la realidad es que en Colombia, donde hice parte de mi entrenamiento, hay que asesorar al paciente completo. Si usted ve un cuerpo de manera estética, y eso fue desde mis años, yo fui escultor en Hollywood una temporada, y ahí transicioné a cirugía plástica, hay que ver a todo el cuerpo. No tiene sentido en el ojo ver a una persona delgada de cierta parte y el resto de la persona no es congruente. Entonces, yo le doy mi mejor opinión a la persona. Tomamos fotos, 360 de fotos, y analizamos juntos qué es el objetivo. Qué es lo que se puede hacer. Qué es lo que se puede y qué es lo que se debe también. El look debe de ser atlético, a veces un poquito, hay mujeres que quieren verse un poquito más voluptuosas, hay hombres que quieren el sex pack, que se les hace, o también tienen ginecomastia, que es un poquito de tejido excesivo en el pecho. Todo eso se puede por aquí. Y también eso puede trabajar. Claro. Señores, este tema es muy amplio, yo como que quiero seguir. Sí, eso sí. Doctor, ¿dónde podemos conseguirle? Sé que tengo aquí muchos, muchos teléfonos, entre ellos tiene un consultorio en Connecticut. Sí. En el 500 de Putman Avenue, 400 es la suite, el teléfono es 646, la gente de Connecticut, 646-943-6042, ahí pueden ver al doctor. También este del 61 Insta, el 86 Street, es acá en Manhattan o en Bronx? En Manhattan, sí. Acá en Manhattan, y el teléfono para los que viven acá en Manhattan, 203-869-8500. También es cirujano plástico del Hospital Montefiore, también está en el Hospital de New Rochelle. Doctor, pueden conseguirlo en cualquier lado, pero dígame, ¿tiene una página de internet? Sí, 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 Magaña Plastic Surgery, mi apellido, Magaña Plastic Surgery y Doctor New York. Ahí está bien esta en Instagram, me imagino. Doctor New York en Instagram. Y ahí ven varias cosas de las que hace el doctor, y si no anotó nada de lo que yo le dije, porque estaba ensimismada en escuchar al doctor, puede llamarme o puede escribirme a mí personalmente, yo le doy todos los datos del doctor, sin ningún problema, que ya yo creo que el doctor va a tener que ser parte de esta casa, porque realmente, demasiado información importante. Gracias, doctor, por haber venido. Un placer, de verdad, muchas gracias. Espero que le pongan atención a todo lo que el doctor habló, ya que fue bien general, fue algo bien educativo, y que usted que está pensando hacerse una cirugía estética o cualquier otro tipo de cirugía, tiene que tomar en cuenta. Así que, gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, ¿verdad, chicos? Nos vamos a una pausa, y al regresar, me imagino yo que ya viene el hablando claro, porque estoy viendo al señor José Zamboy haciendo así, miren, como así. Eso es que ya está loco para hablar del tema de Meli Peguero, así que no se muevan de ahí.